Estuvimos recorriendo la zona, estuve conversando con los vecinos que están a través de una situación crítica por la falta de agua. Nosotros asumimos hace unos días y nos propusimos revertir esta situación con urgencia. Más allá de las condiciones climáticas hay muchas acciones que podemos hacer de la empresa y lo estamos haciendo. Hemos aumentado la cantidad de camiones. Hoy ya hay 6 camiones más de los que venían trabajando, incorporados. Estamos buscando incorporar más camiones para que puedan abastecer a las familias que necesitan. Estamos haciendo el reparto de bidones de mar y estamos trabajando en la planta de Tijuro, haciendo pozos exploradores, buscando llevar agua hacia el dique, por lo menos para poder dar de a turnos y también de alguna forma calmando esta situación hasta que también lleve. Y también estamos, hoy hemos abastecido a Guaray por lo menos con 3 o 4 horas de agua que pudimos juntar las plantas y la idea es que todos los días tengamos por lo menos algunas horas de abastecimiento para Guaray. De esa forma, ir tratando de mejorar la situación de cada uno de los municipios del departamento de San Martín que hoy están atravesando una situación complicada. Estamos reunidos con el Intendente, con toda la gente de encargar al Comité Operativo de Emergencia y tratando de hacer todo lo que está en nuestras manos para mejorar esto. Esto es a cortos plazos, pero después tenemos muchas obras que ya estamos proyectando a largo plazo y a mediano plazo que se empiezan la ejecución pronto. El tema es que uno arranca un pozo de agua y eso es tener un resultado de 90 días y la gente no puede esperar 90 días, pero sí estamos trabajando en eso también para tranquilizar la gente y que sepan que buscamos que esto no se repita nunca más.